... Este año 2013 ha sido el tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra que nació el 24 de noviembre de 1713 y este centenario ha sido declarado como de conmemoración oficial para España, para el gobierno de España Este es el decreto del Senado en que hace esta declaración de interés nacional por la figura de Fray Junípero Serra Este es el decreto oficial que está con un gran patrocinio tanto de España como de Estados Unidos y también de México ¿Cómo se recuerda actualmente a Fray Junípero Serra? Verán que es un recuerdo universal diría porque se le recuerda con cariño en las tres áreas, en las tres naciones actuales en las que vivió vivió en Estados Unidos, vivió en México y vivió en España, en Mallorca El edificio más importante de Estados Unidos es el Capitolio en Washington es la sede del gobierno, el edificio más importante que puede haber en Estados Unidos pues en este edificio más importante aquí tenemos a Fray Junípero Serra Hay una sala en el Capitolio en el que llaman el National Statuary Hall la sala nacional de las estatuas en la que cada uno de los 50 estados de la Unión designó a dos representantes, se puso en las estatuas de dos representantes de los dos representantes que en cada estado consideraban de manera democrática elegido las personalidades que más habían contribuido a la forja de los valores de las características americanas en ese estado Bueno, pues en esa galería que ya ven que es una galería impresionante que hay estas estatuas aquí tenemos a Fray Junípero Serra Fray Junípero Serra en representación del estado de California así le colocaron en el año 1931 y esto es un reconocimiento evidente de la importancia que se da en Estados Unidos a la figura de Fray Junípero Serra Si de Washington en la costa atlántica nos movemos bueno, también Junípero Serra estuvo en sellos de correos ya no se usan en el año 1984 cuando se cumplieron los 200 años de su fallecimiento también en España estuvo en un sello de correos en la misma época y estatua de Fray Junípero Serra hay en California California es su estado donde estuvo por ejemplo, delante de la corte de justicia del palacio de justicia en la ciudad de Ventura, en Los Ángeles en el parque del Golden Gate, todos conocidos en San Francisco hay incluso en algún área de servicio en las zonas de picnic de los niños que juegan y toman allí la hamburguesa en los viajes que lo ponen de manera cariñosa ponen al fraile con su cordón y señalando el camino para ir por la carretera y hay desde luego muchas estatuas de Fray Junípero Serra en las diversas misiones que fundó y que ahora hablaremos después de alguna de ellas este es el recuerdo, digamos material de Fray Junípero Serra en California y hay un recuerdo intelectual, académico que para mí es el más valioso y con este valor de los actos académicos en América en Estados Unidos que ha sido este año una gran exposición que todavía se está celebrando en la Huntington Library en Los Ángeles esta es una institución enorme tiene una biblioteca extraordinaria en los jardines y ahí se ha celebrado una exposición de homenaje a Fray Junípero Serra Fray Junípero Serra y el legado de las misiones de California que todavía está abierta esto indica que es una figura importante en Estados Unidos en México Fray Junípero Serra ha habido también unos actos de conmemoración de los 300 años de su nacimiento tienen el emblema franciscano con los dos brazos sobre la cruz y que han estado fundamentalmente organizados en el estado de Querétaro en la Sierra Gorda y también se le recuerda mucho a Fray Junípero Serra por ejemplo en México, en Ciudad de México en el primer convento en el que estuvo destinado nada más llegar desde España fue destinado a este convento impresionante en Ciudad de México como son impresionantes todos estos edificios que hay en México en general y en Ciudad de México que son de una magnitud extraordinaria como podían ser los españoles o más y este es un convento que tiene la particularidad porque en el claustro lo que era claustro y jardín en esta parte actualmente es el panteón de hombres ilustres del Estado de México aquí está Benito Juárez y están muchas otras personas ilustres de México y en el interior de ese convento está la estatua de Fray Junípero Serra en la entrada y se le recuerda en Querétaro Querétaro fue el estado principal de más actividad de Junípero Serra este es el colegio apostólico de propaganda FIDE de la Santa Cruz de Querétaro que estos eran colegios franciscanos hubo tres colegios franciscanos en el norte de México que su misión era recibir a los misioneros que venían de España darles una cierta formación para que supiesen a dónde iban a ser destinados en las misiones y también eran los que controlaban los que ayudaban los que centralizaban la actividad en las misiones en el norte la actividad misional en el norte de Nueva España eran unos centros de formación extraordinarios y que tienen unos archivos excelentes bueno pues en este el colegio apostólico el colegio apostólico era San Fernando el que hemos visto antes el colegio apostólico de San Fernando en México era un colegio de propaganda FIDE también con ese destino los dos colegios eran este de Querétaro y la Santa Cruz de Querétaro y también el colegio de Zacatecas en el norte de México también con esos de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas bueno pues en este convento de Querétaro aquí vemos vemos a la izquierda una estatua de Fray Junípero Serra a mí esta estatua me encanta me gusta muchísimo y bueno y aquí tenemos a Fray Junípero Serra pues con un pico y un azadón es curioso porque normalmente a los frailes se les pone con la cruz con la alabanza el rosario con signos de la paz y aquí está con pico y azadón como un trabajador y si leemos lo que pone aquí en esta placa pues lo que dice en esta placa colocada allí dice al esimio humanista Fray Junípero Serra civilizador de los pueblos Pames y Jonaces hombre egregio que vinculó la cultura hispana con las milenarias culturas indígenas de la Sierra Gorda en donde dejó la huella profunda de su entrega y solidaridad con la humanidad es curioso que no hace ninguna referencia que fuese un santo varón que fuese un hombre piadoso que fuese un hombre humilde sino que le llama humanista es decir estos frailes eran humanistas y en Sierra Gorda en Jalpan de Serra el corazón de esta Sierra Gorda donde desarrolló su actividad Fray Junípero pues el escudo oficial de Jalpan de Serra de este pueblo vemos que tiene la cruz los brazos franciscanos y tiene como emblema oficial aparte del cordón franciscano tiene el emblema oficial es la iglesia una de las iglesias de la misión que él fundó esto significa un reconocimiento evidente que se le recuerda con cariño a Fray Junípero Serra es curioso que en California hay algún otro sitio en el que se mantienen los símbolos de los frailes en los escudos de los los escudos nacionales regionales y aquí pone trabajo y justicia social aquí ponen esta placa y bueno y se lo atribuyen el mérito en gran parte a los frailes bueno no entro en discutir este tema pero vamos con ello en Jalpan de Serra hay otras estatuas de Fray Junípero Serra bueno el recuerdo en Mallorca en Mallorca se ha celebrado también el 300 aniversario del Beato y hay una asociación de amigos de Fray Junípero Serra que ha sido el alma de estas de estas actividades y que han estado apoyadas por el gobierno balear y en particular en su pueblo en Petra en Petra bueno tenemos este es el museo que está en Petra dedicado a la memoria de Fray Junípero Serra el interior del museo está también las fiestas que hubo este año en noviembre de 2012 y se le recuerdan el convento de San Bernardino que es donde hizo sus primeros estudios de la colonia y sobre todo en el convento de San Francisco en el gran convento de San Francisco con una estatua imponente a local community activist says the statue of Serra represents mass incarceration Serra was an 18th century priest who was the founder of several Catholic missions in California critics say he forced Native Americans to stay at those missions and accuse him of destroying their tribes and their culture Hello relatives my heart is with you today we have reached a time and space where the oppressed are taking a firm stance and saying enough is enough a time when we have to dismantle the system get a rope everybody grab a rope separate ropes spread out grab it get a rope one, two, three one, two, three yes 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 ¡Suscríbete al canal!